Elámbito.com ¿Cómo está, profe? ¿La situación se pudo dialogar al final cuando fue la reunión? ¿Ya tomaron alguna decisión o todavía van a seguir la reunión? Es la primera, sí, o sea, ayer y hoy también, cada vez que, estos días que los muchachos van a tener descanso, nosotros vamos a estar reunidos siempre, estamos pasando informe de todo lo que se trabajó, todo lo que se hizo en este primer torneo y tratando de ver qué podemos hacer para el segundo torneo. ¿Cuál es el plan ahora? ¿El equipo entra en un periodo, dos semanas de receso? 10 días de receso y después vamos a hacer, nos ganan 45 días para hacer una buena pretemporada y hacer todos los trabajos que necesitan los muchachos después de este descanso y después del torneo. Volviendo al tema, hay jugadores ya definidos por parte suya, la directiva también tiene los suyos, algunos van a salir, ¿cómo está el tema? ¿Eso lo entablaron acá en la reunión? Eso lo hemos tocado, sí se viene tocando, pero no ha sido muy claro todavía, ¿no? Hay opciones de cambio, pero eso sí es más difícil, yo veo todo eso muy difícil, lo veo muy complicado, esta no es época de, es muy difícil en mitad de año hablar de salir y entrar, muy difícil, pero vamos a ver cómo se puede hacer. ¿Llegó decepcionado un poco por el rendimiento de la plantilla? ¿Se esperaba más? ¿Qué te digo? O sea, llegamos y cogimos el equipo en un bajo estado, muy abajo, los muchachos hicieron un esfuerzo grande, la verdad que si no fuera por ellos no hubiéramos hecho los 28 puntos que se hizo dentro de este torneo, que no quedamos lejos de la clasificación, luchamos la posibilidad de estar entre los ocho hasta en el último partido, cosa que nadie creía, entonces los muchachos hicieron un esfuerzo y hubo buenos comportamientos, es normal que haya habido altibajos porque se hicieron un recondicionamiento físico y por ahí también puede existir un agotamiento, eso desde que no se siembre bien desde el principio cuesta. Profe, los cuatro jugadores que se pararon en estos últimos partidos, ¿van a ser tenidos en cuenta o ellos van a ser colocados en una lista para que puedan salir a otros clubes? Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esa situación, todavía eso no lo hemos conversado. ¿Usted va a contar con ellos? No sé, vamos a ver, de ese tema no te puedo hablar en el momento. ¿Cómo encontró a Don Fuad? ¿Qué le dijo sobre el tema del final de campaña? ¿Qué esperaba o qué expectativas se había generado? ¿Y qué se hizo el encontro de parte de Don Fuad? Todos quedamos con esa sensación de que podíamos haber llegado hasta las finales, de todas maneras estaba muy difícil y Don Fuad es una persona ya muy conocedor de esto y sabe manejar esta clase de situaciones pero también es duro para él y para toda la gente de Barranquilla que el Junior esté fuera de las finales pero a pesar de todo los 28 puntos nos acercan mucho para esas reclasificaciones y no quedar muy lejos de los grandes. Se está hablando de nombres, inclusive se habla de Víctor Castillo y otros jugadores como Fidel Escobar que usted también estuvo por ahí. Bueno, recuerdo con unos medios de una declaración del PAN, será un canal parameño. En ese aspecto se habla de las salidas y de las venidas que se puede ir adelantando algo y hayan hecho algo con respecto, si usted quiere citar nombres bien puede hacerlo pero... No, 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 digamos eso. Si lo supiera y estuviera claro tampoco lo diría, ¿me entiendes? Estamos en eso, ¿no? No hemos dicho nombres así, no hay nada concreto con nadie, con nadie. Nada, todo está todavía stand-by. La reestructuración línea por línea de la que le logramos entender ¿tiene que ver también con un nuevo arquero? No, no, no te voy a hablar particularmente. Esperemos a ver cómo organizamos todo. ¿Cuál es el propósito, Hernández, de este equipo de 23 segundos semestres? O sea, en este momento puede estar crudo pero... George siempre trabaja para ser campeón, pero parece que con lo que se ha hecho, la base que se ha conseguido. Yo le dije, no sé, en estos días le dije, el Junior tiene un daño grande. Un daño que no se va a corregir en el próximo semestre. No se corrige porque es que es muy difícil la reestructuración del Junior para que en tres meses que vienen ahora al torneo, que duran tres meses, volverlo a ser grande. Se va a trabajar para eso, se va a trabajar para eso, pero ustedes se han dado cuenta que hay equipos que están en las finales, que tienen tres, cuatro años de trabajo con técnicos consecutivamente, o sea, estables, Águilas, Alianza, Millonario, Chicó, todos esos equipos vienen trabajando juntos hace mucho tiempo. Esa es una de las ideas que también puede tener Junior, ¿no? A hacer un trabajo a largo plazo y ser sólidos en su idea, y ser sólidos en el juego, y ser sólidos con nóminas estables. O sea, que hay que tener los pies sobre la tierra, disculpa, hay que tener una afición, debe tener los pies sobre la tierra, de esa realidad. Sí, sí, Junior va a estar peleando siempre título, pero que la gente, que este es el... No, aparte es que es que el fútbol está muy parejo, muy parecido, aquí ya no hay rival fácil. O sea, ustedes ven ese octogonal, y si me preguntan a mí, favoritos, sí, hay equipos con nombre y con historia, pero vas a entregar a Águilas, vas a enfrentar a un chico, vas a enfrentar a un pasto, vas a enfrentar a Alianza Petrolera, que ya, ¿cuándo existía eso? Y vaya, enfriéntelos. Entonces, no hay nada fácil ya. ¿No será, profe, que el tema es más de jugadores obreros, de jugadores con hambre de triunfo, y no con tanta exigencia ni chequera como para poder brillar? Porque, bueno, ahí está Juanfer, está Viera, está Vaca, pero ¿no es mejor mirar esa posibilidad? La cuestión, yo te la resumo en una sola palabra, trabajo. Todos estos que usted nombró son trabajadores, trabajaron bien. Viera, Sebastián, profesional, trabajador. Carlos Vaca trabaja duro. Juanfer tuvo una lesión, pero también yo sé que es un hombre trabajador. Los muchachos todos trabajan. Los muchachos, el hambre de ser futbolista no se acaba. Puede que económicamente estén más cómodos, pero es diferente, porque el futbolista no se quiere ir nunca del fútbol. Entonces, siempre va a haber hambre de triunfo. El tema del confort de algunos jugadores, ese también se tocó aquí, porque es que hay algunos jugadores que la verdad la pasan chévere y no pasa nada con ellos, y cuando van a otros equipos parecen hasta Roberto Carlos, Cafú y compañía. El confort, el confort todo el mundo lo quiere. Disculpe que se lo pregunte así, profe, pero es que ya la verdad no se puede tapar. No, no, pero es que el confort lo quiere todo el mundo. Usted le gusta estar mal. Nadie le gusta estar mal, pero hay que ser obrero en el momento del trabajo. Los muchachos en muchos momentos de los que nosotros vimos mostraron hambre, mostraron muchas cosas que les decía, bueno, lo que pasa es que hay niveles, hay niveles de juego y hay momentos de juego que cuestan. Chao, chao pues muchachos. Chao, chao. Mauro le dijo a Alina que se devolviera. ¿Cuánto nos demoramos al aeropuerto? Me dijeron allí en la casa que vivo aquí cerquita. ¿No me dijeron ni vacaciones? No, no me voy con la señora. Yo no me voy a ir ni vacaciones, todos los días hay que trabajar. No, 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 no. Esa es la necesidad antológica. Menos llegué. Elámbito.com Y ya está.